Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito a un naki Uy, explota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is undefeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, this bitch is this bro still I be talking class shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Wow Did you say again? Careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste And I, ooh, be falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up I get by in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try but no one can stop it What me, taki, taki, wanna see Me, taki, taki, get it done Dileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Whoa, oh, oh, oh Higher music, higher flows Taki, 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 taki Dileme como si fue Taki, 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 tavalla This is the Molly's Gracias por ver el video.